¡Hey! ¡Muchas gracias por haber venido a todos en el Rambler! ¡Un placer como siempre! ¡Vamos con Vivo al presente! ¡Vivo al presente! ¡Con vista al frente! ¡Disfruto del día que no sea un plato! ¡No me da risa! ¡No me da sin hablar! ¡No me da sin llegar! ¡Por el momento me caigo con lo que tengo! ¡Me quiero! ¡No me da nada en granidades! ¡Y en tus planes que no me sin llegar! ¡Y en el pasado en cambio! ¡Crea los encantos! ¡Para no volver a caer! ¡Y sin contarnos cuentos! ¡Solo sentimientos! ¡Y es todo lo que soy! ¡Sin tapar la cara! ¡No me da nada! ¡Muestro mi mirada! ¡Vivo al presente! ¡Vivo al pasado! Consciente de todo lo que es un bocado Cuidado el juego, mira el cielo Que nunca puedes ganar Yo tu perro, siempre la vida en tu cuerpo Sabes que ahí estás, siempre presente Lleva el frente, miedo de libertad Y el pasar engaño Crea los encantos Para no volver a caer Y sin contar más cuentos Solo sentimientos y ves Y es todo lo que soy Sin tapar la cara Y abro libertad Nuestro niño y otra Y abro mi ventana Nuestro niño y otra Y abro mi ventana No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!